Una tragedia se presentó en Florida Blanca, Santander. En una vivienda se produjo un incendio que cobró la vida de cinco personas, tres adultos y dos niños de ocho y tres años. Los bomberos tratan de establecer si las llamas se originaron por la conexión de un celular que habían dejado sobre una moto.